¿Y cómo va gente? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, habló Milay con respecto a lo que está pasando en Chubut. Le dio una nota Horacio Kavak desde Estados Unidos. Vamos a escuchar qué decía con respecto a Nacho Torres, quién es que tomó el mando en esta especie de rebelión de la Patagonia. Nacho Torres, ¿la ve? ¿Los gobernadores la ven? ¿O qué están viendo los gobernadores? No, pobrecito Nachito, no la ve. No la ve. Es un pobre chico que no pudo leer un contrato. ¿Por qué dice que la ve? Pero es de una precariedad intelectual muy grande. La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación. Entonces, cuando usted arma esa operación, esa operación hace que cuando usted le deposita en la coparticipación, la cual se deposita continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Entonces, yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo. Pero evidentemente es una víctima del deterioro de la educación argentina y no puede leer un contrato, pobre chico. Escúcheme, presidente. Pero a ver, el gobernador lo que está diciendo es el gobierno nacional me está poniendo el pie arriba de la cabeza. Pero eso es falso. ¿Eso es falso? Pero eso es falso. A ver, si vos comprometés tus ingresos contra una deuda, cuando vos, por ejemplo, tomás un acuerdo con un banco, tomaste un préstamo y vos ponés como garantía, digamos, que pueden tomar la plata de tu sueldo, vos te vas a quejar porque, digamos, todos los meses te debitan de tu sueldo la cuota del crédito. Ah, por ahí puteo, pero no me puedo sorprender, digamos, porque es un compromiso que yo tomé. Es como si fuera el débito automático de la tarjeta de crédito. Funciona así, perdón, presidente. Funciona así, es como el débito automático de la tarjeta de crédito. Exactamente, es eso. Entonces, digamos, yo no tengo la culpa de que el pobre chico no esté en condiciones de leer un contrato. Pero escúcheme una cosa, presidente, porque acá no fue solamente el gobernador de Chubut. Salieron todos. Prácticamente todos los gobernadores, hasta el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, salió a apoyar al gobernador de Chubut. ¿Ninguno la vio? ¿Ninguno sabe leer un texto? Bueno, eso habla muy mal del resto de los gobernadores que apoyaron esa mentira del gobernador de Chubut. Lamentablemente quedaron expuestos. Es más, todos los firmantes quedaron del mismo lado que Kicillof, que Quintela. Porque en el fondo lo que están reclamando es que ellos no quieren ajustar y le quieren trasladar el ajuste al resto de los argentinos. Y nosotros estamos acá para defender a los argentinos de bien, no para defender a los políticos runfla. Es fuerte la palabra, políticos runfla. ¿Cómo llamaría a alguien que toma un compromiso por una deuda y después no lo quiere pagar y frente a esa situación le echa la culpa a otro? ¿Cómo lo definiría eso? Runfla. No me voy a poner del lado del gobernador, pero le puedo ya decir, mire, esta deuda no era mía. Esta deuda la tomó el gobierno anterior con el gobierno nacional anterior. Yo lo que estoy haciendo es tratando de resolver este problema. Y yo le hago una pregunta. Yo llegué al poder y heredé cerca de 420 mil millones de dólares de deuda. ¿Y eso me da crédito para desfoltearla? Es un disparate. Se llama continuidad del Estado. O sea, ni siquiera entonces sabe cómo funciona el Estado este chico. ¿Qué quiere que le diga? Y es más, es muy peligroso lo que hizo el resto de los gobernadores apoyando semejante disparate. ¿Los gobernadores tienen conciencia de la situación económica? Porque es muy claro que ustedes del gobierno nacional están intentando hacer recortes. Hay mucha gente que lo señala como no es un recorte, es un ajuste. Y por otro lado, hay mucha gente que, sobre todo en las provincias, da la sensación de que el ajuste no llega, que el recorte no llega. Y si hay algún tipo de recorte que lo haga el gobierno nacional, a mí la mía no me la toques. En el Excel diario que usted mira. ¿Es así? Ese es el planteo de los gobernadores. Quieren que, a ver, los gobernadores tienen que hacer un ajuste fiscal de un punto del PBI. Y no lo quieren hacer. Y nosotros desde la nación tenemos que hacer un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI. 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Ya hemos alcanzado el equilibrio en el Tesoro y estamos trabajando fuertemente para limpiar el problema del Banco Central. La pregunta es, ¿no lo quieren hacer o no lo pueden hacer? Porque hay muchos que dicen, a mí me encantaría hacer el recorte, pero la verdad que a mí los números no me dan. Tengo los jubilados, tengo los docentes, tengo la salud. Me encantaría estar recortando, pero no la veo la guita, digamos. No la veo. A ver, vamos, por ejemplo, le hago el caso de Córdoba, que fue bien emblemático. Es casualidad, ¿no? Es casualidad que usted esté eligiendo Córdoba para hablar de este tema. No, porque fue, digamos, básicamente el número que salió a la luz y con lo sucio que juega el gobernador. A ver, entonces, por ejemplo, los subsidios al transporte eran el equivalente de 20 mil millones de pesos. Sí. Y nosotros, obviamente, digamos, eliminamos esas transferencias. Pero, sin embargo, el gobernador de Córdoba gastó 28 mil millones de pesos en pauta oficial para que los periodistas hablen bien de él. Bueno, debe tener un problema de autoestima que necesita que lo adulen. Pero, digamos, pero eso no tiene por qué pagarlo los cordobeses. Y en lugar de ajustar eso o de ajustar los festivales y demás, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que hizo? Decidió subirle las tarifas a la gente, mucho más que proporcional que por el monto del subsidio y echarle la culpa, digamos, al gobierno nacional. Lo cual es una falsedad. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que él no está dispuesto a ceder de ninguno de los privilegios de casta y está dispuesto a cargárselo a los cordobeses diciendo que es culpa mía. Y en el resto de las provincias están pasando lo mismo. No quieren hacer el ajuste. Es decir, no quieren resignar sus privilegios de casta. Por ejemplo, en el caso, digamos, de la provincia de Chubut, digamos, gasta de manera muy fuerte en pauta oficial, gasta muy fuerte también en festivales y demás tipos de cosas, gasta muy fuerte. Por ejemplo, previo a esta situación, si los legisladores de la provincia de Chubut se subieron sus dietas a dos millones y medio por mes, ¿cómo? ¿Cómo que no hay plata? Es decir, entonces, la de ellos no se toca y entonces le tratan de tirar el fardo, digamos, el ajuste al gobierno nacional. Y si el gobierno nacional le dice, no, pará, este ajuste lo tenés que pagar vos, entonces agarran y cargan sobre la gente y le echan la culpa al gobierno central. Lo cual, digamos, muestra un comportamiento cuasi adolescente, donde, digamos, sus despilfarros le echan la culpa al resto. Se acabó la Argentina del despilfarro, van a tener que poner las cuentas fiscales en orden. Yo vine a defender a los argentinos de bien, no a la casta política. Y eso, si me hubieran escuchado, en los últimos 10 años la podrían ver, pero no la ven. Bien, ahí lo teníamos. Muchas cosas podemos sacar de acá. Primero es que Nacho Torres, por lo que dice Milei, apuesta fuerte a la pauta en su provincia y además en festividades. A ver, lo que quiere decir esto es que el tipo no quiere recortar eso. No solamente eso, perdón, sino también que se subieron su sueldo a dos palos que equivale a 2.000 dólares. Hay lugares para ajustar, hay lugares para recortar, pero el tipo no quiere. Quiere que el gobierno le siga dando dinero, que ajuste Milei, que todo el peso caiga en Milei, pero los gobernadores en su provincia no quieren asumir esa responsabilidad. No tienen los huevos para asumir esa responsabilidad. Es más fácil hacerse el cocorito putear al gobierno por el ajuste que está haciendo, por los recortes que está haciendo, que es a nivel nacional, porque la inflación, si logra controlarla, es a nivel nacional, o sea, beneficia a todos los argentinos. Estos tipos no les interesa. Es más fácil pegarle y no hacer lo mismo, y no tratar de ajustarse y ver las herramientas con las que cuentan para llegar a cabo la gestión en un gobierno. No, esto quieren plata de arriba. Y este problema lo va a tener con todos los gobernadores, o con gran parte de gobernadores que no se quieren ajustar, que no quieren tomar esa responsabilidad de asumir administrativamente lo que es su provincia. Le es más fácil hacer festivales, que salga su cara, que en la televisión hable bien de él, pagarlo, todo esto con la guita de los chubutenses, pero no asumir las responsabilidades. Y la verdad, algo que a mí me deja como sorprendido también fue la decisión de Macri, no Mauricio Macri, sino el de la ciudad, Jorge Macri, como también firmó esto, lo que me lleva a pensar que mientras había un quilombo en la ciudad, el tipo estaba en Europa de paseo. O sea, prefiere no ajustar eso, seguir estando en Europa de paseo, y no ajustarse. Por eso también la polémica. Terminó pasando lo que pasa con todos los políticos. Pero bueno, gente, no sé qué opinan ustedes con respecto a esto, lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo, y nos vemos en la próxima. Adiós.